hecha, metí una EBR, quiero subir la EBR para desbloquear un, como que se llama, un láser 5 segundos chuchas de su culo desbloquear a tu equipo, elimina objetivos para hacerlo más rápido ande verga, caemos aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo a la gasolinera donde le sacaron la chucha a Manuel Bernalte casi me parto las patas ¿cuál? ahhh coloco Claymore jajajaj helicóptero enemigo marcado hemos puesto una Claymore aquí está ahí, está ahí han desplegado un UAV de respuesta hostil la pinga no no escúchate, escúchate, escucho UAV hostil activo no sé Ya no tengo sniper Ya, yo lo hice ¡Me muevo aquí! ¿Tendréis terreno? ¡UAV hostil encima! Está tratando de cambiar la cuenta Ok, pero si se puede ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vuestro equipo está en la zona segura! ¡Verdad! ¡Verdad! Tengo un ataque aéreo Buenísimo Está conmigo Está conmigo Va a tratar de agarrar mi arma Buenísima Veo uno aquí, en el aire En el aire En el aire, Manuel Un compañero se redespliega Bien hecho Objetivo Chaba, perdí mi arma No sé si se la... Aquí está, aquí está Nos infiltramos en la red del enemigo Localizad sus puestos de enlace Y descargad los datos Hace que nos echen Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Adelto! ¡Cayó! ¿Mate a uno acá? Movimiento en esta zona Me muevo aquí Enemigo marcado ¡Adelto! ¡Cuidado al disparar! ¡Muerto! ¿Está roto el brindaje? ¡Muerto! ¡Voy a pasear! ¿Cuál? ¿De qué lado, Manuel? ¡Algato granada! Ya estoy escuchando ranca en el tabo ¿Dónde estás tú? Ya lo vi Derribado ese Un compañero vuelve al combate, buen trabajo Compañero delgado, temporizador reducido, bien hecho No, chucha tu madre, no Conmigo, adentro Extraed la información de Morales, se acaba el tiempo Un compañero se redespliega, bien hecho Sigue campeando perro, hijo de puta Aquí hay un S.O. Emanuel, que sopa Viejo, te va Te espalda el man Solicito misión de ataque O.O.A.V. de respuesta Marcador recibido Va un ataque El golfero Aquí hay un arma personalizada Hay que moverse No es posible de asalto No es posible de asalto No es posible de asalto Chucha, activo el drone bomba y está cayendo uno No es posible de asalto Voy por los monedas aquí Aprovechad Pum Derribado ahí adentro Otro No es posible de asalto Lo que me hacía No es posible de asalto Solo que se hacía No es posible de asalto O.O.A.V. de respuesta Acerca Concluida, ajustando precios Verga, no voy a poder agarrar Agarra mi, agarra mi RPK Agarra mi RPK, agárrala, agárrala Ya creo que la agarra La agarra de Manuel Veo gente aquí abajo Aquí, sniper Derribado Verga Hey, no tengo Ah, ya la pinga, ¿qué es esto? Me estoy lagueando, Frank Vale, verga, internet de la pinga Aquí hay un enemigo También se laieron Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado No hay más seguridad Oh, sí, lo veo Verga, no es que no tengo bala Ahí abajo vi otro Cuidado Contacto visual con el enemigo Amenazos en la zona Olvidaos de eso Cuidado, este sector es peligroso Contacto visual con el enemigo Llega un soldado enemigo Mátalo Mátalo Quedáis 25 Va bastante bien Voy a buscar bala, Frank No tengo nada de bala El gas está avanzando Solicito un vuelo de reconocimiento UAV sobrevolando la zona Dale, dale, úsalo Eh, acá arriba hay otro, eh Atención, parte del equipo está fuera de la zona segura Estoy viendo a uno No, chuche, tu madre No, 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 no ¡Ella la pinga, no! ¡Uy, hueputa! Casi Desde arriba, güo Desde... Por acá en la montaña Así no me parece Así no estoy mal Aquí agarro un M4 de alguien Busco munición de calibre medio La mora Ahí arriba ¡Uy, buenísimo! Ahí arriba, eh Chucha Viene gente desde arriba Desde la montaña Ha batido ahí Muerto Muerto O sea que tengo uno aquí, ah, güo Lo vieron Ahí Contigo, man ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡A la verga, güevo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, güevo! Dale fuera pues Graba la partida y miras